¡Ay, na, na, na! ¡Ay, na, 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 no! Me come el fuerte que ando yo, este es el remix. Ustedes saben que la para soy yo, me tienen tema, me estoy buscando todo. Quieren tumbarme y con bloqueo no, cuando la pongo la mala que to yo. Llegó la para, llegó la grasa, llegó la nafa, llegó la para de la E. ¡Sí, ya llegó R.L., R.L. ¡Sí, ya llegó R.A. ¡Sí, ya llegó R.L., R.L., R.L. R.L., R.L. R.L., R.L. 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 y que decoran mis salas dicen que yo tiento pero si tienen dos caras no hay la fuerza soy la grasa, tengo setenta para me rompan loquísimo, mira que mi vida buena, los cuadros son de los coros, los chivatos comen balas, en la para soy la cone tú sabes todo, llegó la grasa que es lo que Dios me dio el party sigue, ya amaneció y hasta escrita la historia, el negro es el más que vendió Llegó la para Llegó la grasa, llegó la nata Llegó la para Llegó la para Llegó la grasa, llegó la nata Llegó la grasa, llegó la nata 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 Esto lo aprende, nosotros no andamos en mente El fuerte, el pequeño, acabo justo El fuerte, el pequeño, acabo justo El fuerte, el pequeño, acabo justo